¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Good morning! Bienvenidos a nuestra nueva clase de distancia, mis estudiantes de primer año de secundaria. Creo que esta es la última clase de distancia que vamos a tener. La próxima vez ya nos vamos a ver en vivo, online, como en los otros cursos. Ya les va a llegar un nuevo horario. Entonces, el día de hoy el tema es los demostrativos, ¿ya? Los demostrativos. This and those. This y that también son demostrativos. Ya lo hemos hecho. Nuestro segundo tema de inglés fue el this y el that. This, que significa esto, y that, que significa eso. ¿No es cierto? Son los demostrativos. En singular hicimos this and that. Ahora los vamos a hacer en plural. This and those. ¿Ok? En plural ahora. ¿Cómo voy a mencionar? Así que atentos al vídeo que les voy a mostrar, por favor. Con Norma. El día de hoy van a aprender a usar correctamente los pronombres demostrativos. This, that, this y those. Ya verán que su uso es muy fácil. Así que empecemos. Los demostrativos en inglés son cuatro. Usamos this and this para indicar algo que se encuentra cerca o próximo a nosotros. This se usa específicamente para señalar objetos en singular. Y se traduce al español como este, esto y esta. This se usa para indicar objetos en su forma plural. Y se traduce al español como esto y esta. En cambio, that y those se usan para indicar algo que se encuentra lejos de nosotros. That se usa para indicar objetos en singular. Y se traduce al español como este, eso y esa. Those se usa para indicar objetos en su forma plural. Y se traduce al español como esos y esas. Entonces, como pueden ver, los pronombres demostrativos señalan si el sustantivo del que se habla es singular o plural. Y a qué distancia se encuentran, si están cerca o lejos. Ahora veamos algunos ejemplos de oraciones usando this y this. This is a green apple. En este ejemplo se usa this porque se está indicando a un solo objeto que está cerca de la persona que habla. These are red apples. Y en este caso se usa this porque se está indicando a varios objetos que están cerca de la persona que habla. Es muy importante que tomen en cuenta la concordancia en el número. This es singular, por eso va acompañado del verbo to be en su forma singular. En cambio, this va acompañado del verbo to be en su forma plural. Ahora veamos algunos ejemplos de oraciones usando that y those. That is my dog. En este caso se está señalando a un solo perro que se encuentra lejos de la persona que habla. Por eso se usa that. Si se señalaste a varios perros, se diría Those are my dog. ¿Ven la diferencia? That y those, ambos, se usan para señalar objetos, lugares, animales o personas que se encuentran lejos. That se usa para sustantivos en singular y those para sustantivos en plural. Por ello, that va acompañado del verbo to be en su forma singular. Y those va acompañado del verbo to be en su forma plural. Eso es todo por hoy. Y no se olviden compartir este video y suscribirse a mi canal. Gracias. Ok. ¿Vieron? Sencillo. This, that, this and those. Primero estudiamos los singulares y luego ahora estamos haciendo los plurales. ¿Ok? ¿Cuál es su trabajo de esta semana para ustedes que me van a mandar a mi email? Son las páginas 24 y 25 del workbook. Please. 24 y 25 del workbook. ¿Ya? Todo eso es para completar con this y con those. ¿Ok? Espero que hayan entendido. Está bastante sencillo los demostrativos. Nos vemos la siguiente clase. Bye, bye, chicos. Bye, bye.